Último momento Último momento Último momento Último momento Rogelio Trejo nos informa que han matado a un comerciante en la colonia AD de Choloma Cortés Rogelio Trejo matan a un comerciante, usted nos tiene todos los detalles Muchas gracias compañeros En estudio fue precisamente en la colonia AD de Choloma Cortés Sector centro donde lamentablemente fue asesinado un joven muy conocido en la comunidad Se trata de Marvin López, la familia de este sector muy preocupado por la ola de inseguridad que impera en este municipio El joven se encontraba en la paila de un vehículo Él pues mantiene, bueno el dueño de una barrotería en el mercado municipal, el mercado San Miguel, el municipio de Choloma El dueño de una barrotería que le administraba herencia de su papá, el profesor Cándido López Lamentablemente llegaron personas desconocidas y le han quitado la vida con varias heridas de arma de fuego Esto es lo que se maneja preliminarmente Repetimos una persona muy conocida, un joven de apenas 26 años, de oficio comerciante Ubicado pues en el mercado San Miguel, donde él tiene su abarrotería Esto es lo único que podemos informar compañeros con este informe de último momento Retornamos a los estudios principales